Baila tu conga con zongo, baila, vamos a barallar Baila tu conga con zongo, baila, vamos a barallar Baila tu conga con zongo Baila tu conga con zongo, y baila que se pega Baila tu conga con zongo, y baila que se pega Vamos maya, que pena me da tu caso mi hermano, que pena Se te salían los ojos, cuando me veías con Magdalena Y estabas a los cuatro vientos, señores, esa morena tan buena Yo quiero bailar con ella, que me muera de pena, óyelo Baila tu conga con zongo, y baila que se pega Baila tu conga con zongo, y baila que se pega Sal de esa candela, muchacho que te quema así a tu vida O se pone esa nena, ojo, se te olvida, que la lleva soy yo Que no puedes llegar, porque no eres natural como yo Ave María confió, te confió, te confió, ahora sí que te confió La estás mirando, la estás equivocando, y es que a ti te está faltando Por lo que a mí me va sobrando, por eso vengo cantando Ave María confió, me confió, ahora sí que te confió Negro, aprende a darle la mano a quien es tu amigo Y deja que esa niña corra, que se vaya por el toro Porque esa no sirvió Ave María confió, te confió, te confió, ahora sí que te confió Que pensaste que era fácil, mi hermano, y ven a bailar en casa El tronco no es bueno Así que todo el tema ya, que a mí la vida me va Y me corona con esa hembra, porque yo soy un pan pan Se te olvida que soy un pan pan Se te olvida que tengo la clave Oye, yo soy un pan pan Se te olvida que soy un pan pan Que soy el quinto de Guajuato Oye, yo soy un pan pan Se te olvida protocolo, oíste Vaya Vamos pa' allá Venga, que la conga y Matalena Matalena ¿Tú qué pensabas que era buena? Oye, la arena tan linda y tan dulce que se ve Y por la noche te rompe la vida y te mira el barrio al revés Y como dice mi coro Venga, que la conga y Matalena Matalena ¿Tú qué pensabas que era buena? Tienes que subir, subir, los saltos de magdalena Y a lo mejor cuando llegue a la cima el alma te la envenena ¡Vaya Colombia! ¡Ay Dios! Tú que pensabas que era buena ¡Vaya camina por arriba el banco! Tú que pensabas que era buena ¡Mano arriba, mano arriba, mano arriba! ¡Como! ¿Qué fue? Tú que pensabas que era buena Tú que pensabas que era buena ¡Eguantito Ramón! Sacando la mano ¡Ega! ¿No fue el macho, compay? Macarena se va con dos Se te pira detrás de la condeza negra No pica nada más con dos ¡Ey! ¿Qué es lo que tienes ambulando? Macarena se va con dos Duda que te siembra la cintura de esa negra No pica nada más con dos 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 ¡Mantarena se va con dos! No pica nada más con dos No pica nada más con dos